¡Buenas, mi gente! Bienvenidos al canal de Erika Shady, el canal bilingüe de inglés a español y español a inglés. Bienvenidos al canal de Erika Shady, el canal bilingüe, inglés y español, y español en inglés. Continuamos con Baskur, señor, y si ustedes me han seguido, las dos o tres personas, que yo sé que son como dos o tres, que siempre vienen primero y dan like. No tengo mucha gente que me miren constantemente, pero ustedes cuatro, dos o tres o cuatro, porque a veces son dos, a veces son tres, a veces son cuatro, se lo agradezco, porque por ustedes yo continúo haciendo esto. Y ahora vamos a buscándomela con featuring Leanne Rose. Buscándomela 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 Baskur Buscándomela Lion Rose Buscándomela Oídos sordos pa'l que tira pelazos, los bla, 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 ey Escuché tu boca cuando quería hablar Tirao pa' atrás, ey, pensando en un plan Pa' poder generar, pa' poder celebrar Que la logramos igual Dinero en el banco y las cosas soñan solo pa' mamar, ey Los panajos se ando y fumando sin importarle na' de na' Aburrío de la vida pero agradecido de los que se van, ey Aburrío de la vida, he's bored of life because he got everything But he's at the same time, he's grateful Pero al mismo tiempo está agradecido por lo que tiene Cuando no tienes problema, when you don't have any problem Dinero en el banco y las cosas soñan solo pa' mamar, ey Los panajos se ando y fumando sin importarle na' de na', ey Aburrío de la vida pero agradecido de los que se van, ey Y un beso pa'l cielo pa' lo que no están, ey El destino se ha puesto hardcore pero se le olvidó Que yo también lo puedo ser y que saco fuerza de no sé dónde Y retomo el lugar que me corresponde Profesional rapero no necesito diploma Viaja chepa puro que se asoma Sonando en Antofagasta, Santiago, el T.F. y Oklahoma No le copia el de afuera porque Chile no es mi idioma Tengo mente fría como hielo La furia del latino y la filosofía del griego Tengo el corazón y el alma La filosofía del griego, estoico Estoic I mean, there's a lot of Greek philosophy But that's the most predominant one La más predominante es la estoica Y me gustó esa barra donde dice El destino se ha puesto duro Pero se le olvida que yo también puedo ser duro Y que saco fuerza donde no la tengo I like that part where he said Destiny can be hard But I forgot that I can be hard as well And that I'll find strength I'll pull strength from wherever I can I don't care from where but I will pull it I like that I love it Mejor es pita Mi calle nos cluma No importa que la envidia Tenga el coma Mientras que mi gente coma Toma Una misión fue que yo nací Buscándomela Me marcho de aquí Buscándomela Me marcho de aquí Que si valió la pena Pues claro que sí Aborrecido de lo mismo Pero estoy dándole cara a lo que le llaman abismo Aferrado en la familia pa' no caer en el limbo Los giles son giles que actúen distinto Aprendí a levantarme solo de esta mierda Sin que nadie me levante Con un corazón duraco de chucasco Haciendo música constante Yo no me la busco sin miedo Ririéndome de todo lo que dejé atrás Dime dónde estaba, dime dónde están Los que me vieron solo en la oscuridad Alejándome al gino sin esperar nada El que se olvida se muere como dijo el can Diferente al resto con un flow de cemento El que se olvida se muere como dijo el can Can Cervero dijo eso The ones that are forgotten are the ones that die Those who are forgotten are the ones that die Bars, man This is heavy This is a good one Esta está buena también Ya me gustó Estas son canciones que ha sacado El Bascur Son muchas De coraje De ánimo De echarle pa'lante De que no se raja Like this whole song is about Not giving up Going forward Not letting people stop you Holding on to your family Because you don't want to lose it And you're looking at the edge Está en el abismo Mirando el abismo Al mismo tiempo Y agarrando a la familia Me gusta eso Sin que nadie me levante Con un corazón Solo de esta mierda Con que la cauce un distinto Aprendí a levantarme Solo de esta mierda Sin que nadie me levante I learned to get up From this shit Without no one helping me Nobody lifting me up Bars, man Bars Distinto Distinto Aprendí a levantarme Solo de esta mierda Sin que nadie me levante Con un corazón Duraco De chucasco Haciendo música constante Yo no me lo busco Sin mi gana Riendome de todo Lo que dejé atrás Dime dónde estaba Dime dónde están Los que me vieron Solo en la oscuridad Alejándome el ajeno Sin esperar nada El que se olvida Se muere Como dijo el can Diferente al resto Con un flow de cemento Dejando una masaria Con el bass Pa' una misión Fue que yo nací Buscándomela Me marcho de aquí Buscándomela Me marcho de aquí Que si valió la pena Pues claro que sí Buscándomela Oído sordo Pa' el que tira pelada Solo en bla, bla, bla Escuché tu boca Cuando quería hablar Tirado pa' atrás Pensando en un plan Pa' poder generar Pa' poder celebrar Que la logramos igual Dinero en el banco Y las cosas soñan Solo pa' mamá Los panajos Se ando ahí fumando Sin importarle nada Aburreo de la vida Pero agradecido De los que se van Y un beso pa'l cielo Pa' los que no están Pa' se escurre Estamos por orden Al menos que saque un video Como hizo con Vintage ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!